Camila Camila, esta vez nos encontramos en la Ciudad de México y donde estamos? En Teotihuacán con las pirámides Vengo a este lugar tan especial para mi además de su historia y todo porque bueno, la primera vez que vine a México hace más de 8 años visité este lugar fue uno de los primeros lugares que visité en la Ciudad de México y bueno, aquí visitando nuevamente les vamos a mostrar un poquito lo que es la pirámide del sol y la luna y como pueden ver, ni falta hace que lo diga este es un lugar asquerosamente turístico así lo digo la verdad que no me gustan demasiado estos lugares pero bueno lindo lugar de todas formas lástima la cantidad tan exagerada de gente miren lo que es la pirámide del sol y allá está la de la luna la idea es subir por supuesto hay demasiada gente pero bueno, vamos a subir a ver cómo se ve la norma desde allá arriba creanme que la subida se hace bastante cansadora está bueno para hacer ejercicio y algunos que no están en forma a subir bien tranquilos luego vamos a ir a la de la luna que solo se sube hasta la mitad ya comenzamos a subir y el panorama empieza muy difícil esto es como por niveles ahora estaríamos como en un segundo nivel más o menos pero todavía falta creanme que acá no se ve la punta increíble quise subir no me di ni cuenta miren hay que formarse hay que hacer una fila para subir y miren hasta dónde va la fila pero bueno ahora hay que hacer el esfuerzo para poder disfrutar un poco más de esto y compartirles un poquito más bueno después de más o menos unos 10 minutos estoy llegando finalmente al final de la cola bueno al menos a donde empieza la escalera para subir a la punta de la pirámide listo? esto ha demorado hay bastante tránsito jaja comenzamos a subir pero igualmente a paso de o a mí digamos estos escalones son bien empinados y 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 finalmente en la punta y 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 ahora vamos rumbo a la pirámide de la luna que bueno no sé si se alcanza a aparecer desde acá pero solamente se puede trepar hasta la mitad por cuestiones de seguridad hasta un poco más erosionada también por cuestiones de preservación solamente dejan trepar a la mitad pero la vista de arriba es muy bonita y y ahora sí vamos a trepar a la pirámide de la luna miren la altura de los escalones finalmente estamos arriba de la pirámide de la luna miren la vista tan bonita que hay desde acá una vista espectacular y la pirámide de la luna y estamos observando la pirámide del sol muy linda vista de acá arriba y 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